que tal chicos aquí estamos de nuevo y bueno hoy os voy a traer un truco sobre final fantasy 13 vale es el truco de cómo conseguir muchos pc vale lo siento mucho si no el vídeo no tiene mucha calidad o sea con gráfica es porque mi capturadora no es muy buena que digamos y bueno el truco es con el truco vamos a conseguir 6.600 ppc vale a punto de cristalio mejor dicho y bueno se tarda sobre unos 40 segundos más o menos en conseguirlo a ver lo primero que necesitamos es la formación tiene que ser la siguiente vale tiene que ser ataque implacable vale fulminador castigador fulminador una de avalancha y otra de puede ser una con un sanador y hasta vale vale pues os tenéis que poner de primeras fulminador castigador fulminador vamos creo que va siendo ataque implacable y bueno también deciros que tenéis que venir aquí es que venir a la estepa de archa archilte actos septentrionales vale que para llegar aquí tenéis que llegar al capítulo 11 una vez llegados al capítulo 11 podréis hacer este truco así que si no me equivoco salimos aquí creo si salimos aquí vale pues tenéis que ir por aquí hasta llegar aquí vale que es por donde se continúa la historia mayormente vale así que una vez estemos aquí tenemos que ir a por estos hombres de aquí abajo que siempre nos van a salir como como ataque sorpresa vale así que entramos bueno antes de entrar nada deciros que primero usar a lightning con contra el rey vejimo vale y una vez entre en a ver si me sale bueno una vez se le ponga la barra en color naranja cambiad rápidamente una vez hayas tirado la chica está en medio a ver si me sale el nombre y no me sale tampoco ahora bueno una vez lo hayas tirado hacia arriba al rey vejimo cambiad la configuración a castigador vale y ya con eso deberéis de conseguir la batalla vale voy a hacer un ejemplo de todas maneras por si no está bien explicado vamos a entrar y aquí podéis ver que ataque sorpresa vale vale pues el rey vejimo es este de aquí que está en azul vale ahí lo vemos lo atacamos vale dejamos que lo diga hacia arriba cambiamos a castigador rápidamente o avalancha mejor dicho vale y lo que hacemos ahora es tirar hacia arriba vale y una vez muerto ese simplemente le damos a atacar constantemente contra el magisto derium este y ya deberéis de matarlo vale si no tenéis mucho ataque también podéis volver a cambiar la configuración a fulminador vale para pues os la cambiáis para que la barra amarilla le llegue al dupe vale y le podéis quitar más vale a mi no me hace falta ahí lo veis 43 segundos no es mucho y nos dan 6600 puntos de cristal vale vale pues ahora diréis bueno ya lo he matado ahora ya no me sale vale pues lo que tenéis que hacer es iros hacia aquí vale vale y una vez llegamos a este punto en el mapa a este de aquí si no habéis continuado la historia os va a salir una imagen de intro bueno una vez os salga volvéis hacia atrás por aquí ahí tenéis una efigie yo todavía no la he conseguido porque me falta todavía eso y ahí veis que están otra vez vale así que para comprobar una vez que funciona el truco vamos a entrar otra vez en en lucha vamos a darle al rey vejimo vale esperamos al relance esto también os puede pasar lo que me acaba de pasar a mi que es que lo hagáis mal vale lo hagáis lento y el rey vejimo se convierta en azul y no podéis hacer nada así que cuando os pase eso entráis como he hecho yo ahora mismo y volvéis a entrar a la lucha vale volvéis a atacar al este al rey vejimo hasta que entre esperáis a que lo tire arriba cambiáis una avalancha y ahora justamente lo tiramos arriba y acabamos con él vale y ahora con el Magistoterium pues como os hemos como hemos hecho antes que diga sencillo es simplemente atacarle y hasta que lo matemos vale voy a matarlo os voy a mostrar con dos veces muerto cuantos veces os da y ya ahí vosotros echadle las horas que queráis yo le he echado bastantes ahí le he echado unas cuatro horas más o menos ahí usando vale pues ya está otra vez lo mismo más o menos cuarenta y tantos segundos es poco y bueno aquí tenéis que tengo mil setecientos sesenta y cuatro con algunos más o menos así y bueno como ya sabéis si os ha gustado el el trugo y veis que es útil que para mí es bastante útil dar like y hasta la próxima